Estás en el lugar último de la tabla y aparte apostaste muchísimo. Pero yo estoy seguro que el amor puede cambiar esos resultados. Vamos a hablarle a Jorge. Jorge, vente para acá. Nos conocemos muy bien. Hemos hecho juegos para YouTube de cuestionarios, de preguntas de pareja. Yo le contaba a Jorge muchísimas cosas. Él es mi mejor amiga, ella. Listos inseparables. Es momento, Jorge, de llevar su amor al límite. ¡Ahora! ¿Qué edad tenía cuando te conocí? 25. Perfecto. ¿Cuál es mi mayor defecto? ¿Mi mayor defecto? Aunque tú no lo veas, ¿cuál es? Insegura, insegura. Próxima. ¿Cuál es el nombre de mi mejor amiga? Eh... ¿Mi mejor amiga? Carla Cotto. ¿En qué ciudad nací? Eh... ¿En qué ciudad nací? Tranquila, mi amor. Tegucigalpa. Ok. Ana me está poniendo mucha presión y no me puedo concentrar. ¿Cuál es mi sitio favorito para hacer el amor con vos? En la cama. Perfecto. Dos minutos y medio. ¿Qué te molesta que vas cuando me voy a dormir? Jorge sabe muy bien que a mí no me gusta que él me abrace cuando yo duermo. ¿Cuando voy a dormir, qué no me gusta? Que te toque. Ajá. ¿Más específico? ¿Qué? Que te agase la nalga. No, mi amor. Más específico. Menos específico. No tanto. Estoy enfocado en el rompecabezas y estoy tratando de decirle lo que yo pienso, pero en realidad no es nada de eso. O sea, era otra cosa que ni sé qué. ¿Cuál es mi cantante favorito durante mi juventud? Bladespeed. Ok. Bien, listo. Ya las tienes. Ya son 20. Ahora nada más necesitamos terminar ese rompecabezas. Honestamente, yo ni me estaba fijando en el rompecabezas hasta que termino de hacer las preguntas y me voy fijando que casi ya lo tiene armado. Sí, mira, me está encajando ahí. Ayúdale. El pelo, el pelo. Ayúdame, mi amor, ayúdame. En el pelo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Estaba muy optimista yo y pues al final suena el reloj y pues nada. ¿Cuánto crees que apostaron por ti? Como yo aposté 2,000, me imagino que a lo mejor aposto 2,000 o no sé, 3,000. Estando en el último lugar de la tabla, la estrategia de Ana, ¿cuál fue? 7,000. 7,000. Apostar fuerte para recuperar ese lugar. Tristemente hoy no se logró y esto los pone obviamente en riesgo. Te digo, como pareja me parece maravilloso. Sí, no, no te preocupes, mi amor. Todo va a salir bien. No, todavía no hemos perdido, todavía vamos a seguir. Cuando Ana llora en mi brazo, yo siento que el mundo se está acabando porque lo que más me duele es que ella confiara en mí y no puede cumplir. Tranquila, Ana, tranquila, tranquilo, porque sí, efectivamente no, no están perdidos. Ya vimos que se conocen y eso les va a ayudar muchísimo en los demás desafíos. Simplemente estoy desahogando lo que sentí en la prueba pasada, en esta prueba, y pues pegar una lloreta y volver con los ánimos otra vez. Y volver con los ánimos otra vez.